Yo, te digo de mi amor más Y tú, no conoces ni lo que es jamás Y yo, me puse listo hasta tus pies Y tan solo me puse mi espalda, pero ahora ves Si una vez dije que te amaba, no te alejito Si una vez dije que te amaba, no sé lo que ves, te estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amo, no te vuelvo a seguir Si una vez dije que te amaba, no te alejito Y tú, no conoces ni lo que es jamás Y tú, me puse listo hasta tus pies Y tan solo me puse mi espalda, pero ahora ves Si una vez dije que te amaba, no te alejito Si una vez dije que te amaba, no sé lo que ves, te estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no te alejito Si una vez dije que te amaba, no te alejito Si una vez dije que te amaba, no te alejito Si una vez dije que te amaba, no te alejito Si una vez dije que te amaba, no te alejito